Informamos a todas las familias beneficiarias en el municipio de Yopal que vamos a realizar el sexto pago, el pago que quedó pendiente el año 2018. Para este pago se va a realizar una contingencia en tres puntos de pago, los cuales vamos a estar entregando a cada mamita aquí en la oficina del programa Familias en Acción de Yopal. El tema de David Plata ya quedó atrás, es un nuevo producto que viene para cancelar el incentivo en el municipio de Yopal. ¿Qué deben hacer los beneficiarios para reclamar este sexto pago? Bueno, deben dirigirse a la oficina del programa Familias en Acción Diagonal a la Alcaldía de Yopal, allí les entregaremos una ficha y les entregaremos la dirección y el punto de pago donde deben dirigirse para reclamar su incentivo. ¿En qué puntos de pago se va a estar haciendo esa entrega y cómo se va a distribuir por días? Bueno, el pago se realizará del 16 de enero al 4 de febrero. Los puntos de pago nosotros los entregamos a cada madre porque está asignado de acuerdo al número de cédula, un punto diferente. Entonces, el llamado es a que las madres se acerquen a la oficina en orden. Para todas va a haber el tiempo necesario para ser atendidas y para ser cancelado el incentivo en cada uno de los puntos. Para el sector rural hemos destinado el día 28, 29 y 30 de enero para que las familias tengan el tiempo de venir desde sus lugares de origen y poder atenderlas aquí en la oficina. Adicionalmente, quiero también comentarles que los puntos de pago no realizan el proceso sin el número de cédula y sin la cédula original de cada mamita. Debe reclamar el pago el titular con su cédula original. ¿Por qué se hace este cambio en los puntos de pago? Bueno, estas son directrices de nivel nacional. Se acabó el convenio con el producto David Plata y la Presidencia de la República destinó que el nuevo proceso se va a realizar con estos puntos de pago para este pago. Para los siguientes pagos, a partir del 2019, esperamos hacer un convenio con el Banco Agrario y estaremos informando a todas las madres por todos los medios.